Muy buenas tardes amigos de Al Momento Querétaro, les saluda Saúl Acosta, me encuentro en la calle 15 de Mayo y esquina Conavasolo, aquí en el Centro Histórico de San Juan del Río, en el cual pues las unidades de emergencias, así como las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río, amigo, ¿qué tal? Pues se movilizaron pues para atender un llamado de emergencia al 911 en esta casa marcada con el 1C, esta casa marcada pues reportó una persona ya sin vida, nos comentan los vecinos que es una persona de la tercera edad, de la cual pues ya no respondió al llamado de los vecinos, que son los que le traían de desayunar, le traían de comer, así que lo apapachan, porque por lo mismo de que ya es tercera edad, ya estaba un poco malito, como al de Parkinson, pues el detalle es que ya no tuvieron señales de vida de la persona, fueron a atenderla pues para darle su desayuno, su almuerzo, y está el detalle de que ya no se dieron, ya no tenía signos vitales los elementos de protección civil, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río, pues se dieron a la tarea pues para poder ayudar, poder reanimar, pero pues ya nada se podía hacer por esta persona que pues lamentablemente perdió la vida en su cama, nos comentan que fue ahí en su cama, ya no despertó, y pues bueno, una muerte puede haber sido natural, está a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, pues para poder sacar conclusiones en la investigación, y dar el resultado previo a lo que es la muerte o el fallecimiento de esta persona. Hasta aquí el reporte, amigos de Al Momento Querétaro, esperando que tenga usted una excelente tarde de miércoles, que usted cuídese mucho, maneje con cuidado, con precaución, ande con mucha calma, que prisa, que prisa lleva, maneje con precaución, ande con cuidado al cruzar las calles, respete los señalamientos viales, cruce en lo que son las rayas de cebra, pero en fin, ya ahí está la conciencia de usted, respete y pues ahora sí que será respetado. Hasta aquí el reporte que traigo para ustedes, deseando que usted tenga una excelente tarde de miércoles. Hasta la próxima.